¿Te has dado cuenta desde que te despiertas y te vas a dormir cuánta tecnología te rodea? ¿Cuánta electrónica y cuántas industrias hay en nuestro día a día desde que te levantas hasta que te vas a dormir? Hoy te vamos a poner 15 ejemplos de diferentes industrias que trabajan con electrónica, así que si eres un ingeniero electrónico y alguna vez has temido que no ibas a tener trabajo, te lo vamos a desmitificar. Y si eres un curioso de la electrónica o quieres saber, no hace falta ni que seas curioso de la electrónica, simplemente ser más consciente de cuánta tecnología te rodea en tu día a día, este es tu vídeo, e incluso si eres un estudiante que vas a buscar tu primer trabajo y no sabes en qué sector moverte, igual este vídeo te causa alguna inspiración. Nosotros somos ingenieras electrónicas, así que vamos a poner nuestra perspectiva con un My Daily Routine y vamos a ver paso a paso de nuestro día de cuántas cosas electrónicas nos rodean. Vamos a ello. Bienvenidos a este My Daily Routine, vamos a empezar hablando por la parte más importante de tu día, que es la que va a determinar tu día siguiente y cuál es la de ir de dormir. Y aunque lo penséis y todo el mundo es consciente de que tenemos que estar rodeados de la menos tecnología y pantallas posibles antes de dormir para asegurar un buen descanso, al menos ya decimos tres cosas que seguramente os rodeen cuando vais a dormir. La primera de todas cosas es algunos de mis con música o con algún podcast o una serie. Está la televisión con la pantalla OLED o el Bluetooth y vas cascos. Primera. La gente que irse a dormir le calma leyendo un libro, pero igual utilizan como claro, como te vas a ir a dormir y está todo apagado, igual utilizas un ebook, pues ya tienes ahí electrónica. Y luego, el último por mencionar, cuando ya estás durmiendo y tú no eres consciente de que estás rodeado de tecnología, igual llevas un reloj que te está midiendo el pulso, qué tal estás durmiendo, las horas de sueño. Pues ahí ya van tres tecnologías diferentes. Simplemente. Y industrias diferentes que están dándote compañía como dispositivos electrónicos. Y bueno, una vez ya han pasado estas ocho horas de sueño. Aproximadamente. Aproximadamente, algunos igual seis o diez. Bueno, lo primero, te levantas y te despejas, te vas a lavar la cara. Y aquí tenemos el despertador, que es muy sencillo. Un microcontrolador, una especie de cerebro con un temporizador que te va a hacer pipipi. Y te va a despertar. Y un speaker o algún tipo de altavoz. Y luego también tenemos que obviar, cuando nos lavamos la cara, todo lo que son el sistema de calentamiento del agua, la electricidad de todas las buquillas que has encendido para llegar hasta el baño. Y toda esa automatización de la casa, que hace que funcione. Pero la vamos a copiar, no vamos a entrar en mucho detalle en eso Y ahora que nos hemos despejado un poco y estirado Pues vamos a la parte del desayuno Y que en realidad estamos muy rodeados de tecnología también ahí Por ejemplo, si nos queremos hacer un cafecito Pues ya estamos con la máquina expreso Que lleva un motorcito para pampear el agua y calentar el agua Y el control de cuántos segundos tiene que estar echando el café Que los puedes programar con los botones O si te haces un té y pones la kettle que te hierve el agua Es una resistencia que está llenando el agua y cuando... Y un sensor para que ve 100 grados, paramos Y luego, por ejemplo, si te haces una tostada Utiliza la tostadora, que es lo mismo, es una resistencia Pero que en vez de calentar el agua, está calentando el pan Y que tiene también un imán Que se llama un electroimán Que cuando bajas la palanquita El imán se conecta Y cuando el temporizador dice Ya estoy, suelta el imán Y es lo que hace las tostadas volar Y luego ya hemos acabado de comer Estamos satisfechos, nos vamos a preparar para el día Y cogemos un cepillo de dientes Igual es moderno y tienes un cepillo eléctrico O igual es más clásico Y tienes uno de manual, de bambú o de plástico Y una vez que ya nos hemos lavado los dientes Y nos hemos duchado O nos vamos a duchar O si nos ducháis Aún así, un secador O una plancha para arreglaros el pelo O la plancha para poneros la camisa bien bonita Pues ahí ya otra vez electrónica Y una vez que ya estamos listos Pues nada, cogemos el ascensor A no ser que seáis muy fitness y bajéis por las escaleras O subáis por las escaleras Bajar seguramente, ¿no? Bajar seguramente Y ya vamos para la calle Así que simplemente Con este proceso del día Que igual hemos estado despiertos Dos horas o así Depende de cómo se hace rápido, ¿no? Hemos pasado por varias industrias La primera hemos visto que cogemos un ebook Que esto entraría dentro de Pues industria de entretenimiento Luego Hemos dicho que hemos llevado con nuestra pulsera El sueño Esto sería en wearables O sea, consumer electronics Dispositivos de consumo Pero también podría entrar dentro de la industria médica Junto con nuestro cepillo de dientes eléctrico O si llevas algún marcapasos O algún dispositivo médico que necesites Luego tenemos la industria de electrodomésticos Todo el tema, pues La tostadora y la cafetera Que nos ayuda a hacer el café O la plancha para la ropa también Y por último Tenemos la construcción En el edificio Cuando hacen los edificios Tenemos el ascensor Que hemos cogido para subir y bajar Y todo el cableado eléctrico Y todos los sistemas de calefacción De motores y por ahí Así que ya solo dos horas Al menos cinco Así que vamos a seguir con el día a día Y ahora que hemos salido de la calle Tenemos que funcionar en sociedad Y tenemos que caminar Y seguramente vas a ir al trabajo Y mucha gente pues no trabaja en casa Así que seguramente tienes que ir a un sitio Y para llegar hasta ahí Pues vas a tener que utilizar algo Vas a ir por la calle Y lo primero que vas a ver Pues todo el tráfico y los semáforos Gracias a los semáforos La ciudad funciona perfectamente Y tú puedes caminar Así que te atorpelle nadie E igual necesitas coger el bus Y para eso necesitas comprarte un ticket Y tienes que saber por dónde va el bus Cuánto le va a faltar Entonces en la app Taquearás con GPS Dónde está el bus O correrás o no Luego también la tarjeta NFC Para tiquear Si no tienes el Si no hay código QR O puede que utilices un patinete Estos así modernos Y vayas en patinete A donde tengas que ir O incluso si estás conduciendo Tu propio coche Igual tienes que tener ojo De que no te pongan una multa Con el radar de velocidad Pero también hay electrónica ahí Y bueno pues nada Una vez que has llegado A tu trabajo Al destino Depende de qué tipo de trabajo Porque hay muchos tipos de trabajo Pero todos al menos Seguramente incluyen Al menos una cosa de electrónica Si eres por ejemplo cocinero Pues tendrás el horno Tendrás los sensores de temperatura Tendrás la placa de inducción O la placa de resistencias normales Si eres por ejemplo profesor Pues tendrás el proyector Y ordenador Todos los aparatos de ofimática Las pantallas Las tablets Incluso el puntero láser Todo Si eres masajista Seguramente tengas algo de música Ramoniosa Y un sistema de reservas E incluso puedes tener Una máquina de rayos X Y las máquinas de masajes Las propias que hacen O igual eres cantante Y tienes tú un sistema de altavoces Y un micrófono súper chulo También está electrónica ahí Toda la guitarra Las de las guitarras eléctricas Los teclados O puede ser que seas agricultor Y que vayas ahí con el tractorcito A recoger las patatas En el campo Y no te libras Porque los tractores Ahora La industria agrícola Ha avanzado muchísimo en tecnología Para los que no sepáis Como buenas ingenieras de pueblo Que somos Tienes sistema GPS Lo puedes programar Todo el propio tractor Y la ruta Que tienes que hacer Para arar el campo Y luego sistemas de alimentación También automatizados Para animales Dentro de las granjas Y las plantas Para regar Riego Así que ya veis Que mucho Así que seguramente Estés 8 horas trabajando Si no más Y de transporte Rodeado de tecnología Que igual no habías caído Y así que Aquí tenemos otras Al menos 5 industrias En las que puedes Encontrar trabajo Como ingeniero electrónico Entonces la primera De ellas sería Automoción La industria de la automoción Como hemos visto Pues si vas en coche al trabajo O en autobús Alguien necesita hacer esos coches Y luego la segunda Aeronáutica o espacial Porque todos los sistemas Normalmente si tienes un coche O el autobús Pues tienes sistemas Conectados al GPS Y luego por ejemplo Tenemos la de Industria de la informática Todo lo que son Ordenadores Proyectores Cosas de ofimática De oficina Pues todo eso Luego también tenemos La de transportes públicos Que no es solo el coche Sino también Todo lo que son sistemas De traqueo De optimización De rutas Y demás Y de lucecitas De transportes públicos Y métodos de pago De semáforos Y luego tendríamos Por ejemplo La agrícola La de que nos va a dar De comer Y todo lo que son tractores Hay que borrar Las plantitas Cereales Exacto Pues ahí van Otras cinco Diferentes industrias Que estás viendo Durante tus ocho horas De trabajo Y vamos diez horas del día Así que vamos a por Las últimas cuatro Que también van a haber Unas cuantas cosas De electrónica por ahí Vale Seguimos con nuestro daily routine Sabemos de nuestro trabajo Y seguramente Llames a tu familia Para decir que llegarás A cenar un poquito más tarde Y llamas también A tu colega Para decirle que vaya en entrenamiento Y vas a quedar con él Allí en la piscina pública Por ejemplo De tu pueblo O pabellón O lo que sea Y nada Cuando llegas A la piscina O al pabellón Cualquier deporte Pues tiene todo lo que es Los sistemas de puntuaje O de tiempos Que esos también Funcionan con electrónica E incluso En el caso de la piscina Como es Como Tienes que medir La calidad del agua Cuanto cloro hay en ella Para que esté bien Para que no Obviamente para que la piel No coge las infecciones O enfermedades Pues hay que cuidarla También la humedad del aire Y para que las condiciones De la piscina Pues sean buenas Y de calidad Así que ahí también Tenemos sensores Y seguramente El pabellón municipal O la piscina pública Quieran ser bien green Y estén utilizando Energías renovables Así que seguramente Estén utilizando O panes solares Generadores Sí Todo lo que son sistemas De energía renovable Básicamente Y una vez que ya hemos hecho Nuestro entrenamiento perfecto Nos vamos para casita Que ha quedado grabado en la app Por supuesto Siempre traqueando el deporte Vamos para casita Y sacamos al perrito Con el nuevo gadget Que encontraste en Kickstarter Que lleva luces LED O como el otro gadget Que si tienes en este caso gatito Pues traquearás en tu teléfono Cuidad GPS Que las compras tu gatito Y que tiene una cámara Y ves como se pelea con otros gatos Y bueno Haces la ruta Por todas estas calles Que seguramente Todas las cámaras de seguridad Te conozcan ya Y que si estás en una ciudad Igual que en la piscina Estaba monitoreando La calidad del agua Y del aire de la piscina En las ciudades Aunque no lo No sé si lo sabéis o no Pero en todas las ciudades Normalmente Hay un control De calidad del aire Y entonces Por ejemplo En nuestra ciudad Hay un panel En el centro de la ciudad En la plaza de España Hay un cartel Que te pone en tiempo real Los niveles de CO2 De oxígeno Y del aire Y como el contaminado En tiempo real En tiempo real Así que Ya habéis visto Y bueno Una de ellas Da el paseo Nos vamos pa' casa Y ahora ya Quieres irte a dormir tranquilo Así que pones tu alarma De seguridad Para sentirte Que estás protegido Ante todo Y puedes dormir tranquilito Simplemente Han pasado 24 horas Rodeada de energía De tecnología Ahora Simplemente Han pasado 24 horas Rodeada de tecnología Y sin darnos cuenta Así Pim pam Y como ves En este simple Igual también Tres horas Que has pasado de tu día Después del trabajo Estás rodeado De al menos Otras 5 industrias Que serían por ejemplo Las de telecomunicaciones Es la videollamada Con tu colega O tu familia Y luego por ejemplo Tendrías la industria Que son startups Y todo lo que son Sensores IoT Y que hacen los gadgets De estos así Más raritos De sensores GPS Que te envían notificaciones Y demás La de energía renovable Si estamos en el pabellón La piscina de tu pueblo Que utiliza Pues eso Energía limpia Y energía renovable Y luego todo lo que son Sistemas de urbanización Lo que son Calidad del aire Es la industria de urbanización O por ejemplo Para saber Cuando el camión de la basura Tiene que ir a vaciar La Smart cities Sí, smart cities Cuando tiene que ir a vaciar El cubo de la basura Y luego por último La industria de seguridad Y camas de seguridad Y de vigilancia ¿Crees que te salvas De toda esta tecnología Que te rodea? ¿Eras consciente De cuánta electrónica Hay en tu día a día? Pero al menos Puedes estar tranquilo Que como ingeniero electrónico Trabajo no te va a faltar Y opciones Tienes mogollón Y también Si eres programador Pues también Porque si hay hardware Hay software Pero bueno Al menos Si estás pensando En cambio de industria Puedes ver que hay muchas opciones Que hay muchas cosas Que puedes aprender De diferentes industrias De cómo funcionan Que siempre está muy bien Saber cómo funciona Pero queremos también Lacer la reflexión De que Claro Vivimos una era tecnológica Y la tecnología está aquí Para hacer nuestras vidas mejores Y eso Que no hemos mencionado El móvil Todo el consumo Que por supuesto Seguramente seréis conscientes De apps Y de todo Que hacéis en vuestro día a día Y que sí Queríamos hacer los reflexionarios También Nosotros como higienes Que trabajamos con tecnología Día a día Estamos muy expuestos Cada vez mucho más A la tecnología Pero también eso Reflexionar Y elegir Cuando y cómo La utilizamos Y de qué manera Y bueno Eso Poned en los comentarios ¿Qué reacción tenéis vosotros Con la tecnología? Si controláis Si no controláis Si seáis conscientes O alguna otra curiosidad Y alguna otra actividad Que nosotras nos hayamos saltado Que son muy obvias quizás Estamos aquí para aprender Y compartir reflexiones Sobre tecnología Sí, hemos dicho 15 Pero podríamos hacer 20 80 Industrias Y nada Nosotras En nuestro día a día Como trabajo Somos de hecho Ingenierías electrónicas Trabajamos normalmente Con ingeniería médica Y con Wearables Sí Agricultura Industria también Así que todo esto Comemos de día a día Pero siempre está muy bien Ser un poco conscientes De cómo nos impacta En nuestra vida Esperemos que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao